¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con eso! Estoy aprendiendo mucho. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, la hija de Máxima y de Guillermo de Holanda es la nueva chica de la realeza que está de moda. Catarina Amalia se llama, es una de las notas más leídas hoy en Tenestilo. Es la que en poco tiempo más va a pasar al padre en altura. Exactamente, tiene 15 años y vos sabés que llamó la atención de toda la prensa, está arde en las redes sociales hoy con ella porque está con un vestido con transparencia. Tiene tacos altos como su mamá, comparte con su mamá la pasión por la moda, le gustan los colores fuertes, le gustan los tacos altos, está autorizada ya a usar tacos altos, comparten incluso la marca de zapatos que usa Máxima y Catarina Amalia. Toda la prensa la llama Amalia directamente. Exactamente. Es parecido, bueno, se parece al padre. Se parece al padre y creo que va camino a convertirse en una de las nuevas It Girls, como se llama ahora en el mundo de la moda, a las chicas que marcan tendencia. Viste que hoy la realeza está muy en el foco de la prensa y de las redes sociales. Bueno, y hoy es el día de Amalia, así que por eso la tenemos en Tenestilo como corresponde.